La elegancia y profesionalismo para ti son de los hermanos Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hacen tus defectos, me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sola La protagonista de mi vida y mi historia, la que es buena mancha si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gastaste el tiempo sola en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Amor Para ti mi amor Ay el amor No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sola La protagonista de mi historia, la que es buena mancha si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gastaste el tiempo sola en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres la mejor de todas, para describirte las horas, porque tienes todo lo que me enamora La que me dice cuánto me ama Mejor amante, cuando estamos solas Riqui, riquitón, riqui, riquitón Son las cosas del amor ¿Dónde los hermanos de Vocefe? Para todo el Perú Aquí tienen tres Falsa ¡Vamos a repetir este todo! ¿Dónde los hermanos de Vocefe? Mejor amante, cuando estamos solas Eres la protagonista De frente, de mi vida historia de Vocefe La protagonista Mejor amante, cuando estamos solas La que le canta por la mañana La que me dice cuánto me ama La protagonista Mejor amante, cuando estamos solas Riqui, riquitón, riqui, riquitón Son las cosas del amor Esa es Esa es el sabor ¡Vivete! Mueve la cintura Con la cadena ¡Ve la señora! ¡Ja! 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 Eres la gloria ¿Cuántas amas horas? Si tú sabes que te quiero ¿Cuántas amas horas? Eres única, eres única en mi vida ¿Cuántas amas horas? Recuérdalo bebé, contigo tú me he querido Amor Siempre bebé Eres la protagonista de mi linda historia, mi amor Aquí en mi mental gozando con orquestas son de los hermanos